El acero Dentro de las propiedades mecánicas tenemos La resistencia, es la capacidad de soportar las acciones a las que se someterá la estructura La rigidez, la propiedad que permite al acero limitar los desplazamientos laterales los cuales son principalmente ocasionados por acciones del viento o sismos La ductilidad, la capacidad del acero de exhibir grandes deformaciones inelásticas Soldabilidad, la facilidad con la que dos o más piezas de acero se unen con soldadura Tenacidad, se refiere a la medida de la energía por unidad de volumen necesaria para deformar el acero hasta el momento de su fractura En general, un aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción pero como contrapartida incrementa su fragilidad en frío y hace que disminuya la tenacidad y la ductilidad Los aceros se pueden clasificar de la siguiente manera Aceros dulces Cuando el porcentaje de carbono es del 0,25% como máximo estos aceros tienen una resistencia última de rotura en el rango de 48 a 55 kilogramos por milímetro cuadrado y una dureza brinel en el entorno de 135 a 160 hb Son aceros que presentan una buena soldabilidad aplicando la técnica adecuada Las aplicaciones de estos aceros son piezas de resistencia media de buena tenacidad deformación en frío, embutición, plegado, herrajes, etc. Aceros semidulces El porcentaje de carbono está en el entorno del 0,35% Tiene una resistencia última a la rotura de 55 a 62 kilogramos por milímetro cuadrado y una dureza brinel de 150 a 170 hb Estos aceros bajo un tratamiento térmico por templado pueden alcanzar una resistencia mecánica de hasta 80 kilogramos por milímetro cuadrado y una dureza de 215 a 245 hb Las aplicaciones son en ejes, elementos de maquinaria, piezas resistentes y tenaces pernos, tornillos, herrajes Aceros semiduros Si el porcentaje de carbono es del 0,45 tienen una resistencia a la rotura de 62 a 70 kilogramos por milímetro cuadrado y una dureza brinel de 280 hb Después de someterlos a un tratamiento de templado su resistencia mecánica puede aumentar hasta alcanzar los 90 kilogramos por milímetro cuadrado En las aplicaciones se tienen los ejes y elementos de máquinas piezas bastante resistentes cilindros de motores de explosión transmisiones, etc. Aceros duros El porcentaje de carbono de estos aceros es del 0,55% Tienen una resistencia mecánica de 70 a 75 kilogramos por milímetro cuadrado y una dureza brinel de 200 a 220 hb Bajo un tratamiento de templado estos aceros pueden alcanzar un valor de resistencia de 100 kilogramos por milímetro cuadrado y una dureza de 275 a 300 hb Las aplicaciones de estos aceros son ejes, transmisiones, tensores y piezas regularmente cargadas y de espesores no muy elevados El método brinel es un tipo de ensayo utilizado para calcular la dureza de los materiales Consiste en una esfera de 10 milímetros de diámetro usualmente de un acero endurecido que se presiona contra la superficie del material objeto de estudio bajo una carga estática de 3000 kilogramos El tamaño de la huella nos proporcionará una medida de la dureza denominada dureza brinel